hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 5 grupo b copa sudamericana 2022 racing se enfrentará a melgar el equipo dominó llega a este compromiso con nueve puntos en la tabla de posiciones producto de tres victorias y una derrota en la primera jornada en este torneo mientras que la academia también suman nueve unidades producto de tres triunfos y un partido perdido en la presente temporada ojo que en este encuentro será vital con miras a las aspiraciones que poseen de meterse entre los 16 mejores del campeonato este partido está programado para el día miércoles 18 de mayo a las 7 y 30 de la noche hora de perú y 9 y 30 de la noche hora de argentina inter de milán reactiva interés por duban zapata según la prensa italiana el inter quiere reforzarse con el delantero colombiano para la próxima campaña y a pesar del interés inter tampoco está dispuesto a pagar una cantidad de dinero excesivo por zapata por lo que espera negociar con atalanta un monto adecuado si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo